Hola, muy buenos días. Bueno, pues como cada sábado, conviviendo con personas rioverdenses. Hoy, para mí es muy grato haber convivido con este grupo de grandes personas que se juntan siempre para hablar de cómo mejorar a Río Verde, que siempre están unidos para ver de qué manera podemos apoyarnos entre todos. Y es una dinámica que venimos haciendo en mi gobierno. Así que, sumando esfuerzos, seguimos trabajando porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Saludos y buenos días. Gracias. Excelente. Sabe escuchar y creo que trae buenas propuestas. Excelente. Sabemos que ha hecho lo mejor por Río Verde, que lo va a seguir haciendo y esperemos que continúe en la dinámica que tiene, porque ser una ciudad segura, educada y con salud es el propósito y creo que lo está logrando. Muy bien. Interesante siempre escuchar los puntos de vista y que también acepte las propuestas que se le parecen. Gracias. Gracias.